¿Cómo estás, Moni? Además que es presidenta y fundadora del colectivo Huella Púrpura AC. Moni, me da muchísimo gusto recibirte aquí en la cabina. ¿Cómo estás? Muy bien, Laura, gracias otra vez por la invitación. Es un placer estar aquí y con tu auditorio también. No, me da muchísimo gusto también a mí poder compartir esta cabina azul aquí precisamente en la cabina y vamos a hablar de un tema que a mí en lo particular son temas que me mueven y son temas que me gustan, que tienen que ver con la violencia de género, que tienen que ver también, por supuesto, con todos estos temas en los que ahorita, por ejemplo, se habla mucho, pero también cómo podemos hablarlo, cómo podemos aterrizarlo y sobre todo para incluirnos a todas y a todos. Vamos a hablar de una campaña que se llama Chip Púrpura y primero, Moni, háblanos un poquito a todas aquellas personas que no han tenido la oportunidad de escuchar qué es el colectivo Huella Púrpura. Platícanos un poquito de esto. Bueno, dentro del colectivo Huella Púrpura lo que hacemos es la visibilidad y vinculación de proyectos liderados internacionalmente por mujeres. Estamos aquí en Guadalajara como sede, pero realmente tenemos a integrantes dentro de todo México y también con una vinculación en Alemania. Lo que hacemos es que muchas mujeres están haciendo proyectos increíbles y que muchas a veces no sabemos que lo están haciendo, dónde lo están haciendo y cómo poder apoyar. Sí, sobre todo porque precisamente pues no se llega como a visibilizar los proyectos que se están haciendo. También hay sobre todo en Huella Púrpura, este colectivo, de verdad que tienen en su gama grandes mujeres con grandes conocimientos y es importante que se den anotar de alguna manera, ¿no? En este momento vamos a hablar de esta campaña que se llama Chip Púrpura, que dos mil veinticuatro, que tiene el objetivo de capacitar e informar acerca de la violencia de género. Primero, Moni, ¿qué es la violencia de género? Porque lo escuchamos mucho actualmente, pero muchas veces no sabemos ni siquiera qué significa. Es cualquier acto que cause daño físico, sexual, psicológico, económico. Muchas veces si nos ponemos a pensar primero, ¿qué es violencia? Nos va a ir diciendo poco a poco a dónde, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? Para poder realmente hablar de una eliminación de la violencia de género, tenemos que primero reconocerla. Entonces, si no sabemos qué es violencia, no sabemos qué es violencia de género, no sabemos diferenciar el género, del sexo, que el sexo es una parte física y biológica, el género es más una parte cultural, roles de género, que por ser hombre, por ser mujer, cómo debes de ser, dependiendo dónde naciste, en qué país. Entonces, esto nos está diciendo que es todo lo que abuse, todo lo que nos limite a vivirnos en una expresión de nosotros, ¿no? Y nosotras. Y además porque creemos que nada más está vinculado a lo femenino, ¿no? Y no, la violencia de género implica obviamente, en realidad, todas y todos, ¿no? Y todo lo que involucre esto. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces creemos que nada más es con tendencia hacia las mujeres, ¿no? En realidad lo que abarca la violencia de género y todos sus matices, ¿no? Pero me gustaría que ahora sí nos nos hablaras un poco de esta campaña chipúrpura, porque creo que es importante que todas estas campañas, Moni, sobre todo para comenzar a normalizarlas, ¿no? Y comenzar a también a saber qué significan esto, obviamente, con el contexto del colectivo, también en contexto con la violencia de género. Platícanos un poco de esta campaña chipúrpura. Sí, pues estamos muy emocionadas en el colectivo huella púrpura, porque este lanzamiento de chipúrpura estamos compartiéndoselo también a empresas y marcas que se quieran sumar con nosotros para que podamos compartir estos espacios gratuitos con una información tan valiosa a través de los talleres que vamos a impartir. Tenemos capacitación con Margarita Cardiel, tenemos lo que son los cursos de identificando mis violencias, que esto es como una introducción para que todas y todos sepamos cómo distinguir, cómo reconocer la violencia que ejercemos y que nos ejercen. Entonces, esta invitación de chipúrpura es cambia el chip. Y para cambiar el chip necesitamos el apoyo, pues, de las personas que quieran apoyar este tipo de espacios para que el público siempre tenga estos espacios gratuitos, ¿no? Y sobre todo también creo que, fíjate que me gusta este ángulo, porque muchas veces parte de estas violencias creemos que son las que nos aplican a nosotras y a nosotros, ¿no? Pero también, por supuesto, que violencia nosotros aplicamos hacia nuestros demás compañeras, compañeros, en nuestros espacios, porque los espacios, por ejemplo, laborales, quizá algunas, algunos, vivimos más aquí que nuestras propias casas, ¿no? Entonces, sobre todo reconocer y saber qué tipo de violencia nosotros aplicamos a los que nos rodean en nuestro, en nuestro, en nuestros espacios, ¿no? Laborales, por ejemplo. Porque bien claro está el hecho en que sí, nada más quizá nos fijamos en lo que nos aplican a nosotros, ¿no? Pero ustedes, y los invito al 33, 18, 80, 76, 41, que hagamos esta reflexión en saber qué violencia nosotros aplicamos, ¿no? Pueden ser comentarios pasivo-agresivos, comentarios también en el que demeritamos la apariencia de la otra persona, los espacios, ¿no? Cómo podemos ser indiferente hacia la otra, hacia el otro, porque muchas veces creo que en eso no nos fijamos, Moni. Hay muchas burlas que vemos tan normalizado. El problema de la violencia de género que aparte afecta a todos y a todas, que no tiene distinción de raza, género, nada, realmente es porque está muy normalizado. Entonces, cuestiones tan locales que se viven en la empresa, como en la comunidad, como en tu familia, en la escuela. El bullying realmente es una violencia de género, pero que ya se está entendiendo. Pero nosotros las mismas burlitas que tenemos aquí de repente de que, ay, mira, se puso esta blusa rosa, pues qué onda. Y es desde ese, desde esa manera, siendo, por ejemplo, hombre, de ya haciéndote una distinción por un color que no deberías, se supondría que no deberías de utilizar, ya estamos siendo parte de la violencia de género. Sabes, también creo que, por ejemplo, las violencias de género que se utilizan mucho en los comentarios fuertes que se utilizan de un compañero y hacia otro compañero, siendo por ejemplo, hombres, ¿no? O sea, creo que no sabemos si realmente le hiere, no sabemos si realmente tiene un tema de autoestima, no sabemos si se va al baño y llora por ese comentario. Entonces, ahí está parte de un, de una violencia, ¿no? De una violencia pasivo-agresiva, pero a veces también se elevan esas violencias a acosos ante, no sé, puestos de jerarquía con los otros colaboradores. Y creo que, que vayamos visibilizando, porque obviamente, Moni, de un tema que no se habla, nunca se, ni se cuenta, ni se visibiliza. Entonces, que lo pongamos sobre la mesa, creo que también invita mucho a la reflexión. Correcto. Aquí la, la invitación es para todas y todos, porque todos estamos viviendo violencia de género. Entonces, todos venimos desde esta educación del machismo. El machismo tiene mucho que ver. Esto no tiene nada que ver que seas mujer o seas hombre. Sí, claro. Y aparte, o sea, la, el reconocer sutilezas que vivimos, eso también nos puede traer un beneficio para mi familia, para mi contexto, mi relación en pareja, porque la violencia de género no nada más es en pareja, o sea, también en el aspecto laboral, en la comunidad. En la familia. Entonces, hasta en las canciones que escuchamos y lo que vemos en la televisión, tiene mucha violencia de género, pero no lo estamos sabiendo reconocer y más bien lo estamos adecuando a nuestra propia vida. Entonces, todos tenemos y ejercemos violencia. Hay que ver en qué nivel está, porque sí puede llegar a niveles que el último nivel, peldaño, obviamente, pues, es un, es un asesinato, ¿no? Sí, porque si lo vemos ustedes entre este violentómetro, que si ustedes no han tenido la, la oportunidad de, de poder verlo, perdón, es este, pues, sí, es como una regla, ¿no? Donde va escalando un poco a poco, pues, la violencia. Esta violencia, como tú bien lo dices, Moni, no solamente es para las mujeres, sino también para los hombres. Es que a veces creo que a los hombres les cuesta un poco más de trabajo reconocer que están siendo violentados por una compañera o por otro compañero, porque tiene que ver mucho el tema del machismo, ¿no? De que soy menos de lo que, pues, de mi rol de género. Entonces, creo que poco a poco estamos construyendo entre nosotros cambiándonos el chip, por ejemplo, en este, en estas generaciones, creo que estamos haciendo un gran trabajo, pero también siguen las otras generaciones que nos están viendo. ¿Cómo pueden este cambio de chip, Moni? ¿Cuál es el cambio que se podría haber como a corto plazo de un, de un, de ustedes que están haciendo desde Huella Púrpura? Mira, nosotros queremos beneficiar a seiscientas sesenta personas este año, obviamente, con la ayuda y el apoyo de empresas y marcas que se sumen en la campaña. Queremos dar estos espacios para que las mujeres y hombres que estén interesados en saber más sobre violencia de género, presentando el primer taller, que es el de Identificando Mis Violencias, ya tengan todas las herramientas necesarias para identificar lo que está él viviendo o ella viviendo y lo que se está ejerciendo, aparte de tener violentómetro, dinámicas también que se van a hacer dentro de los talleres para poder tener la, la, la información más precisa y también ¿qué voy a hacer con esto si estoy viviendo violencia? ¿A dónde, a dónde lo denuncio? ¿Cómo lo denuncio? Entonces, creo que este es un buen paso. Estamos iniciando también a través de nuestro Instagram, que es Huella Púrpura, pueden tener más información con nosotros y si quieren también participar dentro de la campaña de Chip Púrpura como patrocinadores de los espacios, es el 331-751-6129, 331-751-6129. Esa es la manera en la que estamos apoyando. Primero, hay que saber, para eliminar la violencia de género, hay que saber reconocerla. Exactamente. ¿Qué te parece, Moni, si nos vamos a una pausa y regresamos rapidísimo aquí en la cabina? Regresamos aquí en la cabina, estamos platicando con Mónica Proscauer, presidente y fundadora del colectivo Huella Púrpura, y estamos hablando de esta campaña que se llama Chip Púrpura, donde pues el objetivo es capacitar, informar acerca de la violencia de género. Esto, obviamente, el primer paso es reconocerla. Y quiero que hagamos un poco la reflexión desde nuestras casas, desde nuestros empleos, nuestros centros laborales, es más, las relaciones con nuestras amigas y amigos, con nuestra pareja, cómo somos, cómo somos ante la violencia, es decir, aplicamos la violencia de género, en qué tipo de comentarios, ¿no? Yo le ponía a Moni un ejemplo en el que yo iba con otra persona, otro carro, la persona que iba conduciendo hizo un, pues una maniobra muy rara al manejar, entonces la otra persona dice, pues yo creo que era mujer, pero es que por qué deduces que era mujer la que estaba manejando y la que hizo esa maniobra, ¿no? Entonces creo que son todos esos, ahora sí que como se les dice Moni, son violencias invisibles, ¿no? Que muchas veces aplicamos todo el tiempo y cómo poco a poco podemos irlas radicando, sobre todo Moni, hacerlas consciente. Creo que ese es el primer paso, ¿no? Correcto. Bueno, mira, para empezar también tenemos cinco tipos de violencia, ¿no? El tipo de violencia es el psicológico, es el físico, que ese es súper reconocible, o sea, también tenemos el tipo de económico, el patrimonial también, entonces uno de los mayores tipos de violencia donde sufrimos más porcentaje, tanto hombres como mujeres, esto, lo de la violencia de género es para hombres y para mujeres, sin embargo, hay más estadísticas que nosotros como mujeres vivimos más este tipo de violencia, el tipo es el de psicológico, ¿por qué? Porque tú lo acabas de expresar una persona que no tiene nada de contexto acerca de alguien que está manejando, ya por toda la cultura que tenemos de que las mujeres nos han catalogado de que no podemos y no sabemos hacer muchas cosas, entonces obviamente se tiene esta idea falsa de que las mujeres no sabemos manejar, entonces cuando ves que algo pasa muy locochón como lo que debe de ser una mujer, entonces sí estamos haciendo violencia y esos pensamientos que tenemos que se están muy enganchados a los roles de género, los podemos percibir, o sea, si usted se pregunta ahorita en este momento, ¿qué me decían a mí de chico o de chica que yo no podía hacer? Por ejemplo, los niños no lloran, las mujeres no salen de la cocina, todo eso usted nada más piense cuántas cosas todavía sigue teniendo en su vida y replicando a esta edad. Sí, sobre todo, por ejemplo, yo me acuerdo que yo una de las violencias que aplicaba era por ejemplo a los hombres, es decir, es que ya vas a llorar como niña o muestras tus sentimientos ya tiene que ver con algo femenino, entonces ahí sí yo puedo reconocer porque creo que poco a poco nos vamos deconstruyendo también las mujeres y también los hombres, por ejemplo, porque las mujeres también aplicamos violencia hacia otras mujeres, los hombres aplican y ellos quizá lo ven como más un tema de chiste, como de inclusión, de estar dentro del grupo, pero muchas veces aplicamos la violencia hacia nuestro par, ¿no? O sea, hacia otra mujer que luego dicen que las mujeres aplican mucho el tema de hablar de los cuerpos, en realidad, ¿quién no ha hablado de los cuerpos de otra persona, no? Si hacemos un poco de conciencia, ¿cómo le llamamos a la otra persona? Gordo, pelón o gorda, este, o le ponemos algún tipo de adjetivo, o sea, creo que eso lo hemos aplicado absolutamente todas las personas, ¿no? El simplemente hecho de pensar y decir, ay, qué fea se le ve esa vestimenta o algo así, es una violencia de género, sea de un hombre a un hombre, a una mujer, a una mujer, o sea, lo hemos aplicado. Y fíjate, tristemente a veces no queremos reconocer que, por ejemplo, a los hombres los han educado de esta manera, donde deben de ser dominantes, deben de ocultar sus emociones, siendo niños, entonces, obviamente ellos creciendo en una parte de tener un poder de sentirse de alguna manera en estas masculinidades, pues están replicando todos estos tipos de violencia, porque ha sido violencia, ¿no? Y nosotros a la par, también tenemos un montón de cuestiones que hemos vivido, sobre todo, como tú bien lo dices, el objeto, ¿no? O sea, el cosificarnos, ¿por qué? Porque eso es algo que también nosotros tenemos muchísima violencia de género, las mujeres, sobre todo, porque si no te vistes de cierta manera y no te ves de cierta manera, entonces es muy probable que no tengas todo lo que el patriarcado te ha dicho que puedes tener, entonces, saliéndote de esos moldes, no es nada más hablar del patriarcado, o sea, lo que es la violencia de género es algo que nos impacta en cualquier medida y a los niños, a cualquier edad, entonces, lo tenemos tan arraigado, la verdad. Sí, la verdad, yo creo que, pero también hay que reconocer que hay poco, hay logros, o sea, se ha ido avanzando, yo la verdad es que he platicado, o sea, no puedo generalizar, porque no he platicado con todos los hombres, por supuesto, pero con los más cercanos, que creo que de esta manera también podemos avanzar, Moni, platicando con los que tenemos más cerca, sobre todo que decirles, oye, fíjate que esto es una violencia de género, o sea, quizá porque pensamos, ¿no?, yo tenía un amigo y quiero contarles así, para que puedan, son ejemplos, ¿no?, identificar, me decís que yo nunca he pegado, sí, pero creemos que las violencias se son directamente a que yo no le he pegado a otra persona, ¿no? Sí, si no es física, no es violencia. Exactamente, pero no, creo que también poco a poco los hombres se han ido deconstruyendo como de detenerse y repensar cómo han vivido de manera automática por generaciones, y yo creo que también a lo largo de, 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 ya, no sé, varios años, en el que poco a poco también ellos han ido cambiando su propio chip, porque es complicado cambiarlo de generación en generación y que se ha normalizado por tanto tiempo. Y aceptar también que es algo que necesitamos cambiar, pero también algo que me exige el mismo sistema. Claro. Y es una incongruencia también, entonces, o sea, si nos ponemos a, ahorita que estamos conciliando este tema, que qué bonito, la verdad, nos damos cuenta que no se trata de que hay un culpable o una culpable, sino simplemente todos estamos en la misma olla, ahora sí que estamos en la misma bolsa, y entre más conciencia tengamos de reflexión acerca de lo que estoy viviendo y de lo que he pensado que debería de ser, eso creo que nos puede ayudar mucho, y esa es la, la iniciativa, ¿no? O sea, el tener realmente las herramientas para que entonces sí puedas detectar y sí puedas cambiar el chip. Exactamente, creo que lo dijiste muy bien, es, todos estamos dentro del mismo sistema, ¿no? Estamos en la misma, y no se trata, por ejemplo, aquí nos mencionaba, Miki, arriba las empresas de cristales, no deben prestarles el micrófono en ese espacio, pero estamos como por gente que cree que debemos hacer lo que ustedes quieren. No, o sea, respeto mucho tu opinión, Miki, pero en realidad creo que no son empresas de cristales, simplemente es visibilizar lo que se vive, porque al final de cuentas así se vive, ¿no? O sea, como yo respeto la manera en cómo, por ejemplo, Miki se expresa quizá de otros compañeros, el respeto obviamente cabe entre mujeres y hombres, o sea, creo que mucho más allá de ser una empresa de cristal o de una sociedad de cristal, el respeto es lo primordial y con la bandera que debemos de ser, sin embargo, pues obviamente todos estamos aprendiendo y desaprendiendo mucho de lo que fuimos educados y nuestras familias reeducando y de lo que creo que es parte de esta deconstrucción. Sí, o sea, venimos de una generación donde nos podían decir cualquier cosa y lo sentíamos normalizado, entramos a otras generaciones donde ya estamos viendo que no todo es, no todo es sano, no todo es amoroso, hay violencia y entonces estamos ahora peleándonos entre que si eres de cristal o si aguantas más, entonces aquí yo creo que también el tema es dejar, al final de cuentas no estamos hablando otra vez de respeto, o sea, volvemos a estar en la mirada del otro, de la vida, de cómo lo, o sea, si tú eres una persona, a lo que yo voy, si tú eres una persona que quieres un beneficio para ti, para tu familia y para tu contexto, lo que tengas que hacer lo vas a hacer, o sea, lo que tengas que hacer lo vas a hacer porque eso es algo que tú quieres llegar a lograr, entonces, si es un beneficio para la sociedad también, qué mejor, pero si nada más te vas a poner a pensar que los de allá no están haciendo esto o que son demasiado cristal o que tú eres demasiado, este, cómo se dirá, como rugoso, como que ya estás. La verdad absoluta, como de que yo nada más tengo. Nada de tenemos la verdad absoluta, o sea, simplemente estamos reconociendo que sí hay violencia, cómo se siente, cómo se puede identificar y si de más de ahí ya hay cuestiones más delicadas porque ya serían psicológicas, porque sí hay trastornos, un trauma sí te puede generar ciertos trastornos, entonces, no sé, nos estaríamos metiendo en una cuestión muy compleja acerca de un comentario, por ejemplo, como esto del cristal, ¿no? O sea. Sí, claro. Volvemos a lo mismo, o sea, qué tan profundo realmente estamos reflexionando las cosas que decimos. Sí, por ejemplo, aquí Miguel me dice, señorita Laura, efectivamente era una frase muy común y lamentable en los setenta, que vas manejando, tenías que ser vieja, entonces, creo que, pues sí lo hemos hecho todo, ¿no? Hasta nosotras las mujeres, ay, tenía que ser mujer, o sea, realmente todos estamos dentro. Sí. Hacer decir, como tú bien decías, el que el otro es culpable, pero hay otros, por ejemplo, cuando señalamos, hay otros tres dedos que me señalan a mí, entonces, más allá de culpar, es reflexionar. Ahora sí, Moni, rápidamente dime cómo pueden las personas que deseen apoyarlos, las marcas, para que puedan ir creciendo y que al rato no nada más sean sesenta, seiscientos, setenta personas, sino al rato que sean el doble, el triple, ¿no? Ay, sí, estaría muy bien, miren, pueden contactarnos a través de nuestro WhatsApp, que es el tres tres uno siete cincuenta y uno seis uno veintinueve, lo repito, tres tres uno siete cincuenta y uno sesenta y uno veintinueve, y por Instagram, para las personas tanto que se quieran registrar a los talleres, como las personas y empresas, marcas que quieran participar, estamos como Huella Púrpura. Sí, aparte, facilísimo, ahí también le pueden poner en Facebook, Huella Púrpura, en las redes sociales, más, yo creo que nada más si lo googlean, hay una manera en cómo se puedan contactar. Página web también. Contactar con Moni, Moni, pues muchísimas gracias por. Gracias, Lau. Por esta invitación y por supuesto por hacernos reflexionar, que es el objetivo principal de, me imagino que también de Huella Púrpura, por supuesto. Claro. Y de este tema. Sí, unidas somos más fuertes. Muchas gracias, Moni, y es momento de irnos a una pausa y regresamos. Gracias a la inmediatez.